Bueno, hoy estamos con parte del equipo, venimos de un recorrido, así que también estoy con mi hija que siempre me acompaña. La verdad que también quiero agradecer a cada una de las personas que siempre está. Y hoy también un poco la idea era, bueno, que cada una de ellas pueda decir por qué está involucrado en este proyecto y bueno, y comentar cuáles son nuestras ideas. Bueno, vamos a ir hablando un poquito con cada uno de ellos. En principio, nombre y queremos que nos cuentes, que les cuentes a la gente por qué te sumaste al grupo de trabajo de Erika Sheffer. Bueno, me llamo Valentín, soy parte de la lista de Hacemos San Carlos Sur y bueno, un poco me sumé porque creía que necesitaba un cambio San Carlos Sur, que podíamos hacerlo junto a Erika y que yo desde mi juventud podía aportar mi granito de arena hacia este equipo que pienso que puede hacer algo mejor por el pueblo. Bien. El hecho de involucrarse, ¿no? Porque a veces uno desde la vereda de enfrente tal vez uno dice, bueno, hay cosas que no comparto, pero a veces el hecho de involucrarse permite cambiar esas cosas, ¿no? Claro, justamente. Y bueno, o sea, ver que hay cosas para cambiar puede hacer que uno también se involucre en eso, ¿no? Bien. Bueno, Anabella, sabemos que tenés una relación de amistad con Erika, pero también involucrada como de aquí, de San Carlos Sur, involucrada en este equipo, en este grupo de trabajo. Sí, tal cual. Bueno, yo hace años que vivo en San Carlos Sur, así que es la segunda vez que estoy acompañando a Erin y hablar que tengo una relación personal con ella más allá de este vínculo que nos une hoy. La idea es justamente acompañarla y bueno, como dijo Vale también, poder generar algún cambio para San Carlos en general, que creo que merece un cambio de caras, una apuesta nueva a personas que tienen muchas ganas y que tienen muy buenas ideas. La verdad es que formamos un grupo muy lindo, muy constituido y bueno, estamos dispuestos justamente a poder encarar este desafío, que con mucho compromiso y responsabilidad y sé que la verdad no va a haber mejor candidata que Erika. Bien. ¿La gente por qué nos tiene que elegir? Nos tiene que elegir porque la verdad somos un grupo que venimos trabajando hace mucho. Erika viene en esto elaborando hace un montón, es algo que de hecho viene mamando también de su familia. La verdad que tiene mucha vocación de servicio para la comunidad, tiene muy buenas ideas, así que creo que tenemos muchas ganas justamente de esto, de generar un cambio, de ver qué necesita San Carlos Sur para seguir creciendo, para que la gente siga apostando a nuestro pueblo y seguir creciendo. Contar un poquito, ¿no? ¿Cuáles son las ideas cuando se reúnen como grupo? ¿Qué es lo que charlan? ¿Qué es lo que ven que le falta a San Carlos Sur? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Colombo. Lo que estamos organizando es que haya trabajo, empleos para todos y bueno, y nuevas cosas, organizar como de mini emprendimientos, ayudarlos, tener charlas con gente, que para poder entenderlo, escucharlos también, sus propuestas que tengan. Muy bien. Erika, decíamos que es importante contar con la experiencia que cada uno tenga, con lo que cada uno pueda aportar. Eso a veces también le da más claridad al candidato que quien encabeza la lista tiene como esa responsabilidad de estar en todo, pero qué bueno es que tengas también este grupo de gente que te apoye y que sepa en alguna oportunidad decir, bueno, no, es por este lado que tenemos que ir, ¿no? Exacto. No solo suman su experiencia y también desde el área de cada uno que se ha formado, sino las ideas y bueno, y esto de trabajar todos para el mismo lado, de querer construir y siempre manteniendo, como siempre decimos, lo que se hizo bien, pero seguir avanzando. Creemos que nuestro pueblo tiene mucha capacidad para dar, tiene mucho más para poder seguir creciendo y bueno, es a eso a lo que puntamos con los proyectos que comentaba Miguel o como decía Anabella y Valentín, son chicos que se han involucrado y que la juventud también se involucra y que para cambiar las cosas hay que participar, digamos. Entonces, bueno, es muy importante para mí el apoyo de cada uno de ellos, el poder contar hoy que estén acá y bueno, y más allá de sus ideas, de que cada uno tiene una formación específica que también aporta a este proyecto. ¡Gracias!